Música Música Yo lo compré por un proyecto de S&C S&C A la grande Si puede, esta es la hora que ya se vienen a bañar Ya tengo bien controladito Ya mi reloj carga y me miro a la mano Bien controladito Tengo la hora ya para Para que Para venir a ver cuando ya se bañan Ahorita me imagino que sin ropa se están bañando Es que la verdad si tienen Buenas piernas las mujeres por eso Cada día vengo a verlas Cuando ellas se bañan Mira acercando mas Es que no me piensen La otra es la que tiene muy buenas chicas Solo para acariciar Que no pasa Pero que no me miren En todo me voy a estar controlando En todo porque Si tu eres cabalas A esta hora si me bañan Que no me miren En todo porque Si puedes No me estas bañando Ay que rico Mira ese chavito que tenias Que ha pasado con el Mira a vos malo esta chica No vos ese patojo como toma vos Como anda tomando Y mi papá mucho me regaña Porque mucho toma vos Si va pero mucho toma vos Si va pero mucho toma vos Mi papá también mi papá tenia razon en regañarme Porque mucho toma vos y No así Imaginate el día que vos Solo mi marido toma Y a veces cuando te has tomado Intenta pegar Solo imaginate que es mi novio Cuando se mira que es buena onda Que te lleva pan Y yumbo Y que pasa con el chavito que estaba hablando vos A mi? Si? Ahi estamos en contacto todavia Para saber que pasa Que ese día te llevo café Ah si me llevo café Y me llevo pan Porque ese Porque ese día estaba lloviendo Si bueno ese día que lo encontre Le pregunté A donde vas a ver a mi amiga La Margarita La Yo pensé que era Mi novio Si porque el solo Yo pensé que era el novio De tu otra De nuestra amiga Ajá Y cuando me dijo No Yo era la Margarita Voy Ah y además Y que llevárles así por chingar Porque siempre me le digo Ah Llevo café Y pan Para que tome Que ahorita hay frio Ah Esta bueno Creo que ese día Estaba lloviendo Ah bien Estaba lloviendo Cuando me llevo ese Pero que rica esta el agua Ah si Esta fresca vos Que rica esta el agua vos Que rica esta el agua vos Si me dijo Ah pero Yo Pensé bueno Pero vos Fíjate que ese patojo Esta bonito vos Y además ese Dice mira que si es Ah pero no le No le Moles ojos El pan porque es niño No pero eso Estaba diciéndote que si Que es buen hombre Pero es buen muchacho Él No tiene vicio Así de De tomar Pero el Su vicio de él Es ir a jugar pelota Ah Jugar pelota Ajá Pero Dijen que hay unos Que cuando no tienen vicio A ellos tienen vicio De lucharme No te digo pues Que el vicio que carga él Les devuelve pelotas Son los pelotas Si Mi papá mucho me regañaba Porque Me regañan porque A ese patojo A ese patojo A ese patojo A mi novia A la gran chica Ya me imagino Yo comiendo De esas Las dos también Muy ricas Bañándose de mí Pero Yo no sé por qué En el río se bañan De nueva Sabe que cualquiera Puede pasar y las puede ver Así como de las Bien vigiladas Que horas Bien Ya bañan Así como de esa cosa Ya sabía que horas Que Bajan a lavar Y ya Yo tanteo La hora que terminan De acabar Y me dejo venir Para Para ver Como se bañan de rica Ay Ay Si Ya casi Ya terminaste de bañarte Ya vos Me lavas Me lavas Me lavas Me lavas Me lavas Me lavas Yo ya me bañé Ya te lavas Ya te lavas Ya te lavas Ya te lavas Yo es igual Se no me va a quitar la camisa Y Lo lavo y Estabas bueno si no te has lavado La cotorra Ah Yo le lave Me lave Me lave bien A vos Ahorita se va a cambiar Ahorita si Ay no Agua 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 Ya a ver La siguiente lavas La copa Ya te lavas Se moja también Si porque Aquí te vas a mojar Lo que te vas a explicar ¿Qué? 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 Ahí se quedó la otra ¿Qué? Ay, qué rico lave ¿Qué? Alas gran madre Se están cambiando Ya me quité la tanguita ¿Vos los voy a lavar? Ajá Mira Voy a lavar tus agoncitos ¿Verdad? Ay, eso lo sé que está aquí Alas pero qué rico esta, eh ¿Qué? ¡Ala! ¡Nos están viendo! ¡Muy bien! Me viven ¡Ya no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ay la pelota ¡Se fue vos! ¡Se fue! Yo creo que se vio cuando te quitaste la tangua Sí, vos te la quitaste ¿Qué ves? Me estaba cambiando yo todavía ¿Vos? Me vio Ay no pero No sé quién será A ver, yo creo que ahora que nos tienen vigilado todas las veces que nos venimos aquí a bañar por eso, mirá. Pero más te vio a vos porque vos te quitaste la tanga en frente de él. Si, yo estaba ahí cambiándome tranquila vos, mirá. Mirá, se escapó. Se me fue vos. Se me dio un subarrotazo ya. 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 Se me dio la zorra vos y me estaba cambiándome tranquila vos. Más que vos te tiraste la piedra en ese bambú en mi frente, cayó. Yo quería tirar el ajado que tu abuela ni pulso tiene. Mirá, vos estaba ahí. Y lavado, todo podrido está. Vos, me vieron vos. Ay, no, no te vieron vos. Más te vieron a vos. Yo no me quité mi tanga en frente de él. Quien te mande ahí, que te pongas, voy a tener tus parecidos. Y no es lo que me vio. Voy a pedir a San Pablo. Ay, no por qué me volvamos a ver. Fue la gran madre hoy, si ya me cacharon ya. Oye, ya. Ya no voy a poder venir porque hoy ya me vieron ya. Y si voy a venir otra vez ya van a estar atentos. Donde siempre me escondía para ver cómo se bañaban. ¿Entendido? Pero, pucha, que tenía que hacer mucha huella yo, hombre. Ah, hoy sí la fregué. Ay, hoy sí la fregué, hombre. En serio. Pucha, que era esa chaparrita que tenía esas grandes chichas. Ja. Así, esas cangrejitas a mí. Ay, esas tortuguitas ricas, ¿no? Pucha, que también ya tiene palas riquísimas. Pero hoy sí la fregué. Hoy sí la fregué. Hoy sí la fregué. Ya no voy a poder venir a verlas porque... Ya me vieron donde me escondo. Y si busco otro lado, no. Siempre me van a ver porque... Ustedes ya saben, van a estar más... Como que si a Arisca fue ya no se van a estar bañando igual como se estaban bañando ahorita. Mmm, mamá, pero si no, no, no. ¿Quién se vea? ¿Qué? 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 Ay, no, pero esta montaña es bien grande. Esta montaña es bien grande. Pero fíjate que ahí no es la primera vez que lo haces. Es el distanciero de cuando venimos a bañar. Ah, sí. Lo distanciero, digo yo. Pero mira, pues esta montaña es bien grande y solo tiene una salida. Una. Una salida. Vamos. ¿Y qué? Pero si nos vamos aquí, mira, pues. Nos vamos aquí, mira, porque eso si no se va a quedar así, que no voy a... Yo, que me dio, yo. Uso mi derrota. Aquí hay uno. Aquí hay un pedazo, ve. Ahí está, ve. Se lo va a llevar al lado. Ahí está, ve. Va. Y por detrás le vamos a caer a ese... A ese hombre. Muchacho o viejo, sabe que él dice, miró. Pero es bien bruto porque habló bien duro. Sí, no, 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 no. Se quebró mi garrote. ¿Por qué nos estás viendo, ah? No, hombre en serio. ¿Por qué nos estabas vigilando? Me pegaron, hombre. Yo no nos estaba vigilando. Yo lo tenía ganado. Lo voy a decir a mi papá que me estaba vigilando. Yo no lo estaba vigilando. ¿Cómo a hacer que le vistes la cotorra a mi amiga? Pues yo pasé a buscar leña y todos ustedes estaban bañando. ¿Cómo que buscarleña? Si le estás tirando todas las veces creo que lo haces así. Pero son bien burros que hablaste muy duro. A todos no querías que hablara duro. Si hablaste duro. ¿Cómo él te iba a escuchar? Es que... No le voy a decir a mi papá. Eso es un delito. Que nos estás viendo. Bañándonos es un delito. A la policía le vamos a decir. A nuestros papás también. A papá le voy a decir que... Pero son bien burros. Porque aquí solo hay una salida ahí. Tú creo que siempre todo el país están ahí vigilando. Pero yo fui el burro que hablé duro, mamá. ¡Cállate! ¿Por qué nos andás vigilando? ¿Por qué nos andás vigilando? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 ¡No lo voy a pegar! ¡No lo voy a pegar! ¡¿Oíste? ¡Tú merecido! ¡No tenía el ganado! ¡Sinvergüenza! ¡Dale mi burro! ¡Mira a ustedes amigo! ¡El ganado! ¡Tíraselo! ¡Por qué no se andás vigilando! ¡No lo voy a pegar! ¡Ya no lo voy a pegar! ¡No lo voy a pegar! ¡Dale mi burro pues! ¡No, no, no! ¡La agarra cochinada! ¡Hola! ¡Tú desgraciados sinvergüenza! ¡Desgraciados! ¡No se va a quedar! ¡Sí! ¡Ay! ¡No se va a quedar!